Ja 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 jajajajaja ¿Eh? ¿De qué me estaba riendo? Ja 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 jajajajaja Ah, sí, del obrero inválido ¿Srivers? ¿Por qué no me avisas que ya estás grabando, Sopenko? Hola amigos, yo soy Smack Y hoy les voy a enseñar cómo desarmar una Xbox Serie X y cómo desmontarla. Adelante, muchachos. ¡Ay, está armado! Suelta el arma. ¡No! ¡Obligame, perro! ¡Que la sueltes! ¡Que no! Bueno, tú te lo buscaste. ¡Ay! Y así es como se desarma una Xbox Serie X. Ahora vamos a desmontarla. ¡Hía! Desensíllenlo, muchachos. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gedarín, gedarín! ¡Está cagado, está cagado! ¡Gedarín, gedarín! ¡Está cagado, está cagado! ¡Gedarín, gedarín! ¡Está cagado, está cagado!